Rey Javi Producciones Entre todo el murmullo de cantar, me sientes diferente Aislado en la ciudad, sabes que es lo que piensas, seguro lo sabe alguien más El camino escogido por esa sociedad, va decidido, y a su destrucción final Lucha, no dejes que cojan tu alma, anda a contracorriente Entre todo el murmullo de gente, te sientes diferente Lucha, no dejes que cojan tu alma, anda a contracorriente Entre todo el murmullo de gente, te sientes diferente Un euro, un voto, nuevo sufragio universal Ese que decide, que país se depringa Siempre los mismos arriba, pobrecitos los demás Un destino escrito, de trágico final Por nacer, en un sitio, que decidieron espolear Sin tener en cuenta gente ni tierra, tan solo la suma final De euros, de millones, no importa quien pisa Lo sabe bien, no les importa quien pisa Lucha, no dejes que cojan tu alma, anda a contracorriente Entre todo el murmullo de gente, te sientes diferente Lucha, no dejes que cojan tu alma, anda a contracorriente Entre todo el murmullo de gente, te sientes diferente Y el resto ha letargado, con nuestra vida artificial Mente distraída no piensa, más allá de lo material Para llenar tu vida de objetos, de dudosa necesidad Como el burro y la zanahoria, pero este cuento sin final El día que todo el que piensa, que el mundo debe cambiar Se unan una sola voz, y los más arriba van a flipar Lucha, no dejes que cojan tu alma, anda a contracorriente Entre todo el murmullo de gente, te sientes diferente Lucha, no dejes que cojan tu alma, anda a contracorriente Entre todo el murmullo de gente, te sientes diferente Termina de condenación Próximo